Hola amigos de Ají, me encuentro nuevamente entrevistando al Dr. Edgar Morcillo para nuestro espacio Expertos de Belleza. Él es odontólogo general con énfasis en estética y diseño de sonrisa. Buenos días doctor, nuevamente bienvenido a la cocina de Ají. Usted me ha impactado con este tema. Resulta, amigos de Ají, que en Panamá en muchos lugares colocan frenos para adornar los dientes supuestamente y la gente lo hace por moda, pero esta práctica trae muchos efectos negativos. Buenos días doctor, ¿cuáles son los efectos negativos de esta práctica? Bueno, gracias Marcela por la invitación y bueno, definitivamente le llaman frenos de pifia y bueno, una palabra muy panameña. Sí, un buen panameño, frenos de pifia. Frenos de pifia. Los frenos de pifia actualmente lastimosamente no se han tenido un control ya que inclusive los mismos materiales los llegan a adquirir personas que no son idóneas, personas que no son odontólogos como nosotros y bueno, he visto que hasta debajo de puentes lo están poniendo. La consecuencia de un freno de pifia es que uno, no sabemos con qué material pegan esos brackets, a veces no sé si lo hacen con crisiglub o algún tipo de pegamento, que uno puede dañar el esmalte del diente y el esmalte del diente es lo que nos protege el diente, nos ayuda a evitar sensibilidades, evitar calambres y sobre todo a que el diente dure con el tiempo. Usted me mencionaba anteriormente algo muy interesante y es que a usted le ha tocado recibir pacientes aquí que han necesitado extracciones dentales por malos movimientos de estos frenos. Si me llega el paciente y me dice doctor, bueno, o llama acá a mi secretaria, mira quiero una cita con el doctor porque tengo un diente flojo y bueno, sacan la cita, vienen, tienen los frenos puestos, obviamente muchas veces ya no damos cuenta cuando son de pifia porque no hay los materiales adecuados, inclusive a veces colocan como alambre, los pelitos de la escoba también los colocan como alambre, cosas como esta y me llega ese paciente cuando veo el diente que está flojo, le tomo una radiografía, no hay hueso porque el diente en sí ha tenido un movimiento muy lento con el tiempo por estos frenos de pifia, movimientos incontrolados y no ha sido observado mensualmente y al final me toca que saca el diente. Adolescentes, Marcela, adolescentes me ha tocado que ver sacarlo del diente porque normalmente los que adquieren más este tipo de costumbre o pifia o moda como le dice son más pelados adolescentes todavía sin falta de madurez, conocimiento y se hacen estas cosas que no tienen ningún tipo de control y sobre todo salud. Doctor, cuando un adolescente le dice tengo el diente flojo por los dientes, por los frenos de pifia, a usted le toca extraer y tiene que colocarle un implante dental. Hay que extraerlo y según la edad no se puede colocar el implante dental, hay que esperar que se desarrolle o se crezca el paciente y se desarrolle bien el hueso, así que mientras tanto quedará con el hueco o con una chapita de un buen panameño con una prótesis removible por mientras para mantener el espacio para que el paciente tenga porque también ha tocado con estética, dientes anteriores hemos tenido que sacarlos por estos frenos de pifia y al final pierde el paciente sus dientes, sus dientes sanos, sin caries, dientes que no tenían enfermedad de las encías ni el hueso, sin sarro, nada, sino que simplemente por estos frenos de pifia hemos tenido que sacarlos porque ya se movieron y se salieron del hueso prácticamente. Claro, muchísimas gracias doctor por estas tan importantes consideraciones, les digo que yo quedé de shock, estoy asustada, me sacó el wow con este tema doctor, muchas gracias nuevamente por su tiempo y ya lo saben, estuvimos hablando aquí en la cocina de ají sobre el escalofriante tema de los dientes de adorno o de los frenos de adorno o los dientes de pifia como decimos en buen panameño, con esto volvemos al estudio.